¡Suscríbete al canal! Ya que al final de este episodio tendremos la presencia de ese mini Kyuubi que la verdad es bastante tierno. Pero bueno todavía no se nos da una explicación de cómo es que el Kyuubi pudo renacer dentro de Himawari. Además de que tampoco sabemos si será el mismo que estaba anteriormente en Naruto. Además también en este episodio el Hino Shikashou sin duda alguna se luce. Ya que nos demuestra su potencial al enfrentar y escapar de Yura. Algo que sin duda alguna parece realmente increíble. Por otro lado como ya muchos habían spoilado también tendremos un leve enfrentamiento entre Boruto y Kawaki. Demostrando quién es el más poderoso actualmente. Cosa que creo que no es ninguna sorpresa. Pero bueno ahora sí ya con todo esto dicho sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada comenzamos con una portada del Hino Shikashou. Como comenté anteriormente en este capítulo sin duda alguna se lucieron. Demostrando sus capacidades frente al máximo enemigo de Boruto. La verdad es que esto si me parece un desfase en los niveles de poder brutal. Pero bueno ya hablaremos de eso más adelante. Y bueno ahora sí como recordaremos en el capítulo anterior. Yura apareció frente al Hino Shikashou y Himawari. Diciendo que estaba en búsqueda de Naruto. Pero que realmente su presencia la estaba sintiendo en Himawari. Un misterio que se resolverá en este episodio. Pero bueno mientras este encuentro se daba. Observamos que rápidamente Shikadai trata de pedir ayuda mediante comunicación mental. Diciendo este es Shikadai del equipo 10. Yo he entrado en contacto con dos intrusos. Sasuke y un desconocido. Requiero refuerzos urgentemente. De esta manera vemos que Shikadai comienza a hablar con Yura. Preguntándole que asuntos tiene aquí. Además de que demonios está buscando en este lugar. De esta manera vemos como Yura tranquilamente saca un libro. Donde menciona. Te recuerdo justo como lo pensé. Nara Shikadai. Perteneciente al escuadrón 10. Liderado por Kazama Suri Moegi. Hijo del Hokage. A lo que Shikadai rápidamente responde. ¿Qué se supone que eso significa? ¿Quieres que le dé un mensaje al viejo? A lo que Yura le dice. Desafortunadamente yo tengo negocios con su predecesor. Yo vine aquí buscando pistas de Naruto Uzumaki. Para ser honesto nosotros también estamos algo sorprendidos. De esta manera vemos como Inojin interviene diciendo. No hay manera de que el séptimo Hokage esté aquí ¿cierto? Él no ha estado aquí por casi 3 años. A lo que rápidamente Shikadai contesta. Ey deja las pláticas sin sentido. De esta manera al escuchar la información Yura menciona. Ya veo. Al menos nosotros sabemos que él no se encuentra en la villa. Esa es la razón por la que yo solo puedo sentir al Kyuubi dentro de ella. De esta manera al escuchar estas palabras todos se sorprenden. A lo que rápidamente Shoujo pregunta. ¿Qué demonios está diciendo este tipo? Solo dice tonterías. Su apariencia y su estilo de cabello. Definitivamente él es peligroso. A lo que ahora sí regresamos con Shikadai. El cual pregunta. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo Himawari está relacionada con el Kyuubi? A lo que Yura dice. ¿Quién sabe? Yo no entiendo mucho tampoco. Este es verdaderamente un mundo misterioso. Una pregunta después de otra se sigue poniendo frente a mí. Sin embargo eso es algo bueno. Observando como finalmente Yura se cansa de hablar. Y lanza su primer ataque. Intentando capturar en un árbol a la mismísima Himawari. Para devorarla enseguida. De esta manera observamos como todo pareciera estar perdido. Ya que Himawari comienza a ser atrapada por el árbol. Mientras que parece que nadie puede reaccionar. Aunque el único que sí puede hacer algo. Es el mismísimo Shikadai. Que utiliza su jutsu de sombras. Para intentar detener el crecimiento de este árbol. E incluso hacer una apertura en el ataque. Para que después rápidamente Inojin utilice uno de sus dibujos. Con forma de camaleón. Para salvarla rápidamente. Y lanzarla a los brazos de Shou Shou. Observando de esta manera uno más de los combos del Ino Shikashou. La verdad es que debo reconocer que esta combinación me gustó bastante. Rápidamente ante la situación Shou Shou menciona. Ella está libre. A lo que Inojin corre hacia ellas. Mientras que Yura simplemente reconoce la capacidad de estos chicos. Diciendo que son sorprendentes. La manera en la que pueden coordinarse sin emitir ni una sola palabra. Diciendo yo respeto el trabajo en equipo. Y les ofrezco un consejo. Nuestro objetivo y propósito solo es Himawari Uzumaki. Yo no tengo ninguna hostilidad contra ustedes tres. Sin embargo si intentan resistirse. Yo no tendré otra opción más que atacar. De esta manera ante tal terrible situación. Observamos como rápidamente Shikadai obtiene una respuesta de su padre. El cual rápidamente pregunta si está bien. Y cuál es la situación. A lo que Shikadai le informa a Shikamaru. Que el objetivo del enemigo es Himawari. Pero no sabe por qué. Aunque él mencionó que el Kyuubi estaba involucrado. Algo que deja completamente sorprendido a Shikamaru. Mientras que vemos como Himawari no puede entender lo que está pasando. Preguntándose cuál es la intención de Yura. Además por qué la ha elegido a ella. De esta manera ahora cambiamos de escenario. Para mostrarnos al mismísimo Amado. El cual se encuentra observando su mayor preocupación. Es decir Kawaki. Ya que hay que recordar que Amado si está consciente del cambio entre Boruto y Kawaki. Y sabe cuál es su verdadero objetivo. Observando como este se encuentra todavía inconsciente para este momento. Mientras que también observa a Yura. Preguntándose cuál es el problema con este tipo. Ya que a mi parecer la mayor preocupación de Amado en este punto. Es el daño que le pudo haber hecho a Kawaki. Y también el hecho de que lo superó tan fácilmente. De esta manera ahora cambiamos de escenario. Dirigiéndonos con Boruto y Kashinkoji. Los cuales sorpresivamente se encuentran en la guarida de Hiroshima. Que se mostró en Naruto Gaiden. Así es al parecer de alguna forma Hiroshima está involucrado. Por lo que puede ser que forme parte de alguna forma del equipo de Boruto. Sería bastante interesante que Orochimaru. Otro de los personajes más inteligentes de este universo. También haya sido capaz de librarse de la omnipotencia. La verdad es que me cuadraría muchísimo con Orochimaru. Aunque directamente también la razón por la que pueda estar apoyando a Boruto. Sea simplemente por el mismo Sasuke. Ya que sabemos que incluso si Sasuke era un traidor. Orochimaru también estaría de su lado. Por lo que será muy interesante ver qué es lo que Orochimaru tiene que ofrecer más adelante. La verdad es que me encanta que este personaje vuelva a tener relevancia. Esperemos que así sea. Pero bueno regresando a la situación de primera instancia. Observamos a Boruto muy preocupado mirando su karma. Mientras que Kashinkoji le habla. Diciendo Boruto ellos se están moviendo. En este momento observamos uno de los sapos. El cual se encuentra observando la situación. En la cual la masacre de los ninjas había comenzado. Por lo que regresando con Boruto. Este simplemente pregunta. ¿Hacia dónde? En Konoha. A lo que rápidamente Kashinkoji le confirma que sí. Por lo que tiene que irse lo más rápido posible. De esta manera vemos una vez más el Hiraishin de Boruto. Y bueno como ya había comentado en capítulos anteriores. Independientemente de que Boruto pueda retirarse de la aldea de la hoja. Este puede regresar prácticamente en un instante. Así que por ese lado no debería haber ningún problema. Pero bueno después de esto. Ahora sí regresamos con Yura y el Inoshikashou. Donde observamos que Shikadai sigue intentando ganar tiempo. Diciendo lo siguiente. Díganme una cosa. Ustedes chicos vienen buscando una pista acerca de Naruto. Eso es lo que dijeron ¿no? Y ahora ustedes se están enfocando en Himawari. ¿Por qué? De esta manera Yura responde. Déjame ser honesto aquí. La pista es el Kyuubi en sí mismo. ¿Por qué yo puedo sentir esa reacción de Chakra viniendo de Himawari Uzumaki? De esta forma en sus pensamientos Shikadai se pregunta. ¿Por qué Himawari? ¿No se supone que el Kyuubi ya no está? Así es Shikadai. Todos nos preguntábamos eso. Pero bueno, al escuchar estas palabras Himawari una vez más se sorprende. No entiende qué es lo que está diciendo Yura. Es decir, el Kyuubi, Chakra. A lo que Shou Shou trata de calmarla. Diciendo esto es un error. Esos tipos ni siquiera entienden nada. No hay manera de que tú seas el objetivo. Pero Yura continúa diciendo. Como dije antes, nosotros también estamos sorprendidos. ¿A qué viene todo esto? Nosotros necesitamos saber. Uzumaki Himawari. Devorándote encontraré mi respuesta. De esta forma al escuchar la situación. Shikadai comprende que al parecer quieren comerse a Himawari. Por lo que sabe que se encuentran en demasiado peligro. A lo que Yura una vez más dice. Se los advierto a todos. Y no Shikashou. De esta manera regresamos con Shikamaru. El cual menciona. Apresúrense a la siguiente localización. El noreste del distrito D. Rápido. El equipo 10 está en aprietos. De esta manera observamos que una voz surge a las espaldas de Shikamaru. Que le dice. Atrás Shikamaru Nara. No voltees la mirada. Así está bien. Pidele a Ino que se conecte con Boruto una vez más. Él ha llegado a Konoha. De esta manera ahora regresamos con Kawaki una vez más. El cual parece finalmente estar recuperando la conciencia. A lo que Delta menciona. Finalmente despertaste. No me preocupes de esa manera. Tú no sabes que Ida Shan te está mirando. A lo que Kawaki como siempre menciona. No susurres en mi oído. Este daño se ha recuperado. A lo que Delta le responde. Solo porque tú tienes una casi invencible regeneración. Eso te hace imprudente. Pero bueno. Antes de responder observamos como Kawaki detecta algo. Mientras que Delta rápidamente le dice. Ellos están en el distrito D ahora. Vamos. Pero Kawaki le responde. Espera. Hay una persona más que ha aparecido. Es un invitado inesperado. De esta forma vemos que aquel que ha aparecido en Konoha. Tal como se lo dijeron a Shikamaru. Es el mismísimo Boruto. El cual se da cuenta de los ninjas muertos. Diciendo. Esto definitivamente es estilo madera. Lo hicieron ellos. A lo que vemos como finalmente. Boruto puede establecer comunicación con Shikamaru una vez más. A lo que Shikamaru dice. Boruto puedes escucharme. Justo como la última vez. Estamos en una llamada no oficial. A lo que Boruto confirma que si puede oírlo. De esta forma Shikamaru rápidamente le informa. Hay dos enemigos. Ellos deben ser los árboles divinos que mencionaste. Aparentemente ellos están tras Naruto. Pero por alguna razón Himawari es su nuevo objetivo. Lo cual deja muy sorprendido a Boruto. El cual no entiende todavía por qué Himawari es el objetivo. Pero Shikamaru le dice. Parece ser que el chakra del Kyuubi está relacionado a ella. ¿Tienes alguna idea? A lo que observamos como Boruto se sorprende. Pero también Kashi Inkoji parece tener una reacción. Es posible que gracias a Kashi Inkoji y tal vez a Shikamaru. Se nos dé una explicación de todo esto. Pero bueno antes de que la conversación pueda continuar. Observamos que lamentablemente Kawaki ha vuelto a aparecer. Mientras que rápidamente Kawaki dice. Equipo sensorial. Este es Kawaki. Confirmo la intrusión de Boruto. Él probablemente está suprimiendo su chakra. Cerca de la puerta principal donde los Younin fueron asesinados. A lo que Boruto se percata de su presencia. Mientras que Kawaki dice. ¿Por qué estás aquí tan secretamente? ¿Acaso ellos son tus amigos? ¿Esos monstruos? De esta forma finalmente Boruto se despide de Shikamaru. Diciendo que le dé un momento. Ya que Kawaki lo ha encontrado. De esta forma Boruto le responde a Kawaki. ¿Realmente todavía estás jugando por aquí? Especialmente cuando Konoha está bajo ataque. De esta forma Kawaki le responde. Parece que no estás consciente de que tú eres un enemigo de Konoha Boruto. De esta manera Boruto le responde. Es suficiente de sinsentidos. Nosotros deberíamos lidiar con esto primero. Por lo tanto deberías venir conmigo. A lo que Kawaki sigue completamente necio. Diciendo que si acaso está bromeando. Y lanzando su primer ataque en contra de Boruto. A lo que Boruto demuestra su supremacía una vez más. Utilizando su increíble habilidad para esquivarlo sin ningún problema. A lo que Kawaki y Delta quedan completamente sorprendidos por la situación. Y por la gran habilidad de Boruto. De esta forma Kawaki continúa con sus ataques oculares. Pero esto es completamente inútil. Ya que Boruto es completamente god y esquiva una vez más. A lo que Kawaki ahora cambia la forma de su brazo. Para atacar directamente a Boruto. Mientras él se acerca con total tranquilidad. De esta manera sin ningún problema. Observamos como Boruto es capaz de impactar un golpe directo. En el estómago de Kawaki. Lanzándolo bastante lejos. A lo que Delta queda completamente impactada. Ya que si han derribado a Kawaki ya por quinta vez. O no se cuantas veces lo han derribado. La verdad es que esto ya no es gracioso. Es triste. Pero bueno ante la caída de Kawaki. Observamos como Boruto le dice. Esto es tan patético. Tu ni siquiera has entrenado apropiadamente. A lo que Delta lo mira asombrada. Preguntándole que cuanto ha entrenado él. Ya que si la superioridad de Boruto en este momento. Es realmente abismal. De esta manera Kawaki totalmente furioso. Activa su primer nivel de karma. A lo que observamos como una extraña reacción. Comienza a ocurrir en Boruto. Ya que si al parecer finalmente. Su karma también se ha activado. De esta forma rápidamente. El sapo de Boruto menciona. Está resonando. A lo que Boruto intenta controlar su karma. Pero parece que esto no es posible. De esta manera su sapo le menciona. Boruto déjalo ahora. Mantén tu distancia. O esto podría salirse de control. De esta manera observamos. Como Boruto rápidamente sale volando. A lo que Kawaki se percata de algo extraño. Y es que al parecer Boruto todavía no controla su karma. Y esa podría ser la gran diferencia entre ambos. Pero bueno. De esta manera ahora si regresamos con Yura y la situación. A lo que observamos como Inojin. Ha creado un nave gigante. Para intentar alejar a Himawari de Yura. De esta manera observamos como Shikadai detiene a Yura. Con su jutsu de atadura de sombras. Mientras menciona. No te distraigas cuando tu enemigo se encuentra frente a ti. Vemos que Yura no parece preocupado. A lo que menciona. Entonces será así. Que mal. De esta forma vemos que Yura con un ojo. Comienza a crear una Bijudama. Algo que sin duda alguna parece impresionante. A lo que Shikadai no sabe como reaccionar. Pero en ese momento. Antes de que la Bijudama impacte contra Shikadai. Observamos como Shou Shou interviene rápidamente. Tacleando a Yura. Algo que parece realmente impresionante. Por lo que gracias a este desvío. La Bijudama no impacta en Shikadai. De cualquier manera se nos demuestra. La increíble potencia de este ataque. Ya que genera una explosión realmente impresionante. La verdad es que afortunadamente. Al parecer esto no impactó en la aldea de la hoja. O al menos eso creo. Ya que si no habría causado daños realmente irreparables. De esta manera vemos como todos se sorprenden por el gran impacto. Mientras que ahora finalmente se muestra a Sarada y Sumire. Las cuales se dirigen rápidamente al campo de batalla. Honestamente me pregunto. Como es que están atacando con hoja. Y los únicos ninjas que aparecen son los niños. Entiendo que tal vez acabaron con unos Jounin al principio. Pero creo que debería haber más ninjas. De cualquier manera observamos a Sarada y Sumire corriendo a máxima velocidad. Mientras que Sarada menciona que espera que Himawari esté bien. De esta forma precisamente nos dirigimos con Himawari e Inojin. Los cuales se encontraban todavía volando en el ave. Mientras que rápidamente Shikadai les pide. Que los recoja rápidamente a él y a Shoushou. Por lo que ahora sí. Inojin rápidamente vuela hacia ellos. Para sujetarlos con sus patas. Mientras que Yura observa como se alejan. De esta manera vemos como Sasuke Shinju menciona. Nosotros deberíamos correr ¿cierto? A lo que Yura menciona. Himawari es el objetivo. Si ella estuviera en mis manos todo terminaría. A pesar de eso ellos continúan resistiendo. A lo que Sasuke menciona. Tontos. Ellos deben tener baja inteligencia. Pero Yura le responde. Estás equivocado. Resistir a algo como esto debe actuar en contra de sus instintos de supervivencia. ¿Qué es lo que piensas de eso? Esta debe ser información crucial para nosotros. Es decir básicamente Yura se está preguntando. ¿Por qué estos tres chicos se arriesgan tanto si ellos no son el objetivo? Es decir debería ser fácil simplemente abandonar para salvarse. Pero a pesar de todo ellos siguen resistiéndose. Como vemos Yura sigue intentando comprender cada vez más a los humanos. Y obtiene también mucha información. De cualquier manera ahora regresamos con Himawari y Elino Shikashou. A lo que vemos como mencionan. Esto es peligroso. Si eso nos golpea nosotros no tendremos ninguna oportunidad. A lo que Shikadai dice. Por ahora mantente a mi lado Hima. El ataque no nos alcanzará aquí. Y ellos tampoco hubieren volando. Si estamos juntos de esta forma nosotros veremos cuando ellos vengan. De esta manera Shikashou menciona que de cualquier forma sería mejor estar fuera de Konoha. Ya que como dije el poder destructivo de Yura es demasiado. Y una pelea de este nivel cerca de Konoha sería el fin de la misma. Por lo que ahora vemos como Shikadai pregunta si está bien que él siga liderando. A lo que antes de continuar con esta situación. Observamos que finalmente Himawari menciona. Inojin por favor déjame en un lugar solitario. Solo a mí y ustedes escapen. A lo que rápidamente Inojin se queja. Mencionando que qué demonios está diciendo. Y que no van a hacer eso. Ya que Himawari no será capaz de escapar por sí misma. A lo que ella responde que si siguen junto a ella. Muy probablemente todos serán lastimados. Por lo que ella no quiere que las cosas continúen de esta forma. Pero antes de continuar con la conversación. Observamos que Himawari siente algo extraño. Preguntándose qué es lo que está pasando. A lo que Shikadai simplemente le habla. Para ahora sí finalmente revelar una presencia bastante conocida. Ya que a las espaldas de Himawari alguien dice. Vaya nunca esperé ser olfateado por un tipo como el 10 colas. Revelándonos ahora sí finalmente la presencia del Kyuubi. A lo que este menciona. Pequeña niña me conoces. Y Himawari simplemente responde. El Kyuubi ¿cierto? De esta manera el capítulo termina con la frase. El pequeño Kyuubi habla. Porque este poder inconmensurable se encuentra dentro de Himawari. Y bueno de esta manera finalmente terminamos este espectacular episodio. Que la verdad sin duda alguna me ha dejado completamente sorprendido. Un capítulo realmente brutal. Y bueno hay muchísimos temas a analizar en el mismo. De primera instancia el enfrentamiento de Boruto contra Akawaki. La verdad es que aquí se deja claro lo que ya veníamos comentando desde capítulos anteriores. Y es que la paz hizo débil a Akawaki. El cual parece que no ha entrenado prácticamente nada. Y Boruto lo deja muy en claro en este episodio. Independientemente de eso. Algo que también es muy sorpresivo. Es el hecho de que Boruto no puede utilizar el karma. Parece ser que en este time skip. Él se especializó en perfeccionar sus habilidades ninja. Pero no se enfocó en el karma. Ya que como sabemos gracias a esto Momoshiki podría hacer su aparición en cualquier momento. Por lo que es muy probable que Boruto decidió no depender del karma para pelear. Además de aprovechar que tenía maestros como Sasuke o Kashinkoji. De cualquier manera creo que está claro que en algún futuro. Alguien tendrá que obligar a Boruto a utilizar el karma. Y sin duda alguna el poder de Boruto explotará a nivel exponencial. De cualquier forma al saber que Momoshiki sigue ahí. Y que Boruto no ha trabajado en esto. Sin duda alguna en algún punto podría llegar a perder el control. Pero a como están las cosas. No parece que nadie sea capaz de hacerle frente. Por otro lado un tema que vi que comentaron bastante. Es este enfrentamiento a medias. Del Inoshikashou contra Yura. Algo que pareciera realmente ridículo. Y es que si los niveles de poder no cuadran para nada. Es decir. Tenemos a un Yura que acabó prácticamente de un golpe con Kawaki en el capítulo anterior. Y ahora el Inoshikashou lo atrapa y puede escapar de él. Algo que sin duda alguna es una completa locura. Pero a mi parecer más que nada esto se puede dar por el respeto que mencionó Yura al principio. Es decir la coordinación y el trabajo en equipo de estos chicos. Básicamente él no debería pelear en serio. Además de que no entendía por qué ellos lo estaban enfrentando. Ya que les advirtió que no eran su objetivo. Y que simplemente cría a Himawari. Es decir. Probablemente él pensó que ellos no lo iban a atacar. Ya que no tenía ninguna razón para hacerlo. Básicamente Yura solamente estaba analizando la situación. No podemos tomar este combate como algo serio. Ya que vemos que incluso cuando escapa a Himawari. No es que a Yura le apure irlo siguiendo. Sino que todavía se puso a platicar un poco con Sasuke. Es decir. Tiene mucha tranquilidad. Y bueno. Por último. Ahora sí. Hablemos de la situación más loca de este episodio. Y es la confirmación de que el Kyuubi se encuentra dentro de Himawari. Y es que esto es algo sorpresivo. Ya que directamente nunca se le dijo Kurama como tal. Por lo que ese es uno de los factores más importantes. Es decir. Este nuevo Kyuubi será Kurama. O directamente él habrá renacido sin recuerdos. Ya que parece ser que a pesar de que está consciente de algunas cosas. Como el Diez Colas. Él también le pregunta a Himawari si lo conoce. Además de que no le habla por su nombre. Lo cual nos podría decir que tal vez. Los recuerdos de Kurama no están con él. De cualquier manera me llama mucho la atención. Que se haga tanta expectativa del regreso de Kurama. Siendo que a pesar de que tiene obviamente un alto nivel. No se compara al Diez Colas por ejemplo. Así que supongo que en este punto tendrán que utilizar. Un recurso o una transformación muy importante. Para que realmente el nivel de poder de Himawari. Puede equipararse con los más grandes. Obviamente la clave de todo esto. Es que de inicio a diferencia de Naruto. Himawari parece que ya va a tener al Kyuubi de su lado. Lo cual ya de inicio es muchísima ganancia. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede. Y cuál es la razón del renacimiento del Kyuubi dentro de Himawari. Que es algo que todavía queda pendiente. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el episodio. Me encantaría que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses. Orlando, Sebastián Betancur, Miguel Inc. Chris Navi, El Duzabe, Gonzalo Salazar. De Beyond Erlauti y Ayrton Peralta. Además de que también leeré algunos comentarios. De los miembros que nos dejaron en videos anteriores. Ya que Yeri-san menciona. No creo posible que le den el modo Varyon a Hima. Ya que sería un desperdicio. En vez de darle algo nuevo. Y además el modo Varyon es hecho al sacrificar a la bestia con cola. Por eso fue que lo utilizaron como último recurso. Y bueno independientemente de que no use el modo Varyon. Si es que Himawari quiere equipararse solo con este poder. A los Otsuzuki. Sin duda alguna tendría que tener una transformación similar. Por otro lado Brian Solis nos comenta. Mi duda sería como es posible el renacimiento de Kurama dentro de Himawari. Siempre se mencionó que reviven los Bijus en alguna parte del mundo ninja. Y bueno esa es una excelente pregunta. Que supongo que se responderá más adelante. Por último Salinas nos menciona. No tiene sentido. El árbol de Kaguya chupó el petróleo del mundo Shinobi. En vez del chakra o qué pasó. Y el Keobito creó la cuarta guerra qué. Y por qué demonios son tan fuertes. Los niveles de poder se fueron de sabático cariño. Y bueno sin duda alguna debe haber muchos cuestionamientos en este momento. Pero bueno ahora sí de esta forma terminamos el video. Y sin nada más por añadir. Adiós. 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 Adiós.